Ya, damos comienzo 3... 321 321 321 Marca el tiro, marca el tiro, marca el tiro Marca el tiro, marca el tiro ¡Hola! Muy bien porque se la ve con el viento todo ese momento ¡Calle, calle, calle! ¡Bien! ¡A uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, Peña! Bien, bien, bien Ojo, también los dos reciben ¡Eso! ¡Eso! Muy buen saque ¡Dale, dale, no más, dale, dale! ¡Ya sigue! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Calle! ¡Calle! Lo mismo, marca ¡Eso! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirando, mirando! ¡Mantén el saque nomás! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro saques malos seguidos, ¡vamos! ¡Gracias! Un partido cinco, señor ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Hay balón allá, hay balón ¡Vamos! 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 La cuenta 14-7, tiempo técnico.